Hoy nos vamos a Nueva York, Prospect Park, en Brooklyn. Son los mismos arquitectos que crearon Central Park. Mira las tortuguitas de los domingos, aquí en Prospect Park. Hay puestos de comida. Bueno, cambio de planes. Me voy a venir a vivir a Brooklyn, a una casita de esta de color. Se nos ha hecho de noche y a venir le da mucho miedo. No lo veo. ¡Ay, oh man! Pues ayer estuvimos allí en el lago hasta casi las 8 de la tarde, de que era la hora límite para el sitio este que habíamos reservado con la barbacoa y tal. Y claro, salimos tempranillo, pasamos allí todo el día y nos vinimos directamente para casa porque estábamos reventados. Paramos para comprar unas pizzas para cenar y a las 11 de la noche estábamos ya en la cama porque hoy nos vamos a Nueva York, que nos han invitado a un cumpleaños en Prospect Park, en Brooklyn, que además no hemos ido nunca y nos han dicho que es un parque muy bonito. Así que nos hemos levantado tempranito, vamos para Nueva York y el cumpleaños es a las 5, pero nos vamos ya por la mañana para aprovechar ya que vamos a Nueva York, vamos a echar día allí, comeremos en algún sitio, en fin, bueno, vamos a pasar día en Nueva York. ¡Qué bonito, qué bonito el parque del Prospecto! Es muy bonito, sí, muy natural, mucha naturaleza. Está un poco marrón el césped, pero... Es que este año no está lloviendo mucho y se nota en Connecticut igual, está todo así como muy amarillo, un poco seco, pero bueno, acabamos de entrar al parque y vamos a reservar un parking porque normalmente cuando venimos a Nueva York reservamos un parking previamente, pero como veíamos a Brooklyn y esto es un poco más residencial, al final hemos aparcado en una callecita de estas de las casitas típicas de aquí de Brooklyn y mira, dinero que nos ahorramos. ¿Por qué? Porque es domingo, de hecho, Raquel, es domingo, los domingos aquí no se pagan en ningún lado, o sea, tienes que encontrar un sitio. ¿Qué diréis? ¿No te da vergüenza, Raquel, grabar con la cámara en medio de un parque donde está lleno de gente? Pues no, porque aquí la gente va a cada uno a lo que le sale del higo. Aquí la verdad que no es como en Connecticut, o sea, en Connecticut, bueno, cuando hemos ido a ver Moon y eso todo el mundo nos mira, pero aquí hay gente haciendo de todo y hay una persona haciendo yoga, una mujer paseando un gato. Eso me sorprendió un montón, como si fuera un perro. Con correas. ¡Qué gracioso! Y bueno, nuestra idea era buscar un sitio para comer, pero he visto que los domingos aquí en Prospect Park hay un mercado, no hay puestos de comida, entonces vamos a aprovechar y comeremos por aquí. Está al final del parque, ya cerca del lago, así que vamos a ir dando un paseíto y ahora comeremos por allí. Te estás asfixiando, ¿no? Un poquito. Y bueno, viniendo para acá he estado leyendo sobre Prospect Park y los arquitectos que diseñaron este parque. ¿Arquitecto dices? ¿Arquitectos? ¿Jardineros? ¿Arquitectos paisajistas se llama? Un arquitecto paisajista es un jardinero de toda la vida. Bueno, son los mismos arquitectos que crearon Central Park, lo que pasa que este parque es como más salvaje, no tiene tantas construcciones, es más naturaleza y también dejaron parte de la flora nativa de aquí, la dejaron intacta, entonces, pues eso, que es como un parque más salvaje, más que Central Park, que tiene más zonas construidas, digamos. Tenemos un montón de hambre, son ya casi las 2 de la tarde y, claro, no hemos desayunado ni nada, nos ha pillado un atasco increíble y hemos llegado aquí... Hemos pasado de la pizza de anoche a la comida de hoy. Qué bonito, ¿verdad? Esto no, es un poquito de mierda. Sí, hay basura, que la gente es muy cochina. Mira la tortuguita. ¡Gracias! 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 Mira, son carreras de chaco. Bueno, cambio de planes, porque en el mercado ese donde estaban los puestos con la comida está como en alto y hace un calor horrible. Hace un montón de calor y hay mucha cola, mucha gente esperando. Y hemos decidido salirnos del parque para comer. Vamos a ir a comer a un tailandés que hemos visto aquí al lado y ahora después de comer volveremos al parque otra vez. Ven y se va a encargar de pedir, no tengo ganas de pensar. Mira, estas hemos pedido todas las cervezas, Singa y Leo, y tenemos dos chapas nuevas, porque estas no las teníamos. Estas creo que sí las teníamos, pero no estoy segura. Esto es pato. Pues al final ha dejado a Beni que pida por pereza y no tenía que haberlo dejado que pidiera, porque es más exagerado. Ha pedido seis platos. ¿Cómo nos habemos ponido? Voy a explotar, que he pensado de comer. Pero estaba todo muy bueno. ¿Por qué hay? Vamos a ir ahora para bajar un poquito la comida, vamos a dar un paseito por aquí por la calle y vamos a buscar una cafetería para tomarnos un cafelito antes de irnos al cumpleaños. Voy a dejar con ética y me voy a venir a vivir a Brooklyn, a una casita de estas de colores, que son súper bonitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, antes de ir al cumpleaños vamos a parar aquí a comprar por lo menos un six-pack. Vamos a llevar una cervecita. Para no ir de manos vacías. Que ya has encontrado tu sitio, ¿eh? Sí, esto es como una estatua del parque. Esta es una voodoo ranger nueva que hemos encontrado. Agente, 77, IPA. Se nos ha hecho de noche y a Beni le da mucho miedo andar por este parque de noche. Hombre, más miedo te va a dar a ti como venga alguien, porque yo corro más que tú, Raquel. Hombre, yo con mi lesión de espalda no puedo correr. La verdad que este puente es muy de película de que te atracan, ¿no? Hay un murciélago detrás tuya. No, ¿en serio? Sí. Ay, homá, vámonos. Si te das la vuelta lo ves. Uh, ¿dónde? No. Un murciélago enorme. ¿Dónde? Mira, ahí está. No lo veo. Aquí está. ¡Uh! Ay, homá, vámonos. Es que este parque es tan naturaleza que parece que va aguantando por mitad del bosque. Pero mira, se ve gente. O sea, viene gente y va corriendo una chavala sola por aquí. O sea, que no puede ser peligroso. Además, que es temprano, vamos. Y hay luz. Hay farolas. Mira, un conejito. No se ve nada. ¿Te imaginas vivir en esta calle? Sí. Que llegas ahora a tu casa y te voy a abrir la puerta. Pues estaría bien vivir en esta calle, la verdad. Pero no, ahora tenemos que coger nuestro coche que está ahí y pegarnos una hora y media hasta llegar a casa. Pero bueno, no está mal. Podrías estar a 15 horas de vuelo. Exacto, podría ser peor. Acabo de ver una rata del tamaño de un avestruz corriendo de la balada de la calle. Así que voy a cerrar la puerta antes de que se siente y se ponga el cinturón. Sí, por favor. Vámonos. ¡Suscríbete al canal!